Hay muchas cabezas, pero solamente dos formas de cerebro. Siempre positivo. Dos formas de ver el cerebro. Una en cuadritos y otra en reguero de cables. El hombre tiene el cerebro lleno de cuadritos. Cuadritos y cajitas. ¿Por qué? Porque en cada cajita y cada espacio hace una cosa a la vez. Una cosa para esto, una cosa para aquello y otra cosa para otro. La mujer tiene un reguero de cables en la cabeza. ¿Por qué? Ella puede hacer al mismo tiempo atender a los niños, atender la cocina, atender la lavadora, limpiar la casa, dar de comer a sus hijos, atender al esposo, atendiendo el teléfono en una llamada y ver televisión mirando un programa. No inventes con entender a las mujeres. No, la mujer no se hizo para entenderla. Se hizo para amarla. Porque el manual dice, no es bueno que el hombre esté solo. Arelia ayuda idónea para él. Y ese no falla. Siempre positivo.